El día sábado 7 de mayo tendremos el festival Alamos aquí en Ciudad Fernández y por lo cual el departamento de Injube organiza un torneo de juegos tradicionales para todo el público en general, está abierto a todo el público, donde estarán las categorías de canicas, papalote, yo-yo, trompo y me parece que ya. Se estarán premiando los primeros lugares en efectivo, es un premio en efectivo para que participen y se diviertan en este festival, además que en este festival tendremos juegos mecánicos para los niños, brincolines, también un torneo de fútbol, eventos culturales, también de ecología, entonces para que se den una vuelta al campo Alamos, aquí en Ciudad Fernández, a partir de las 6 de la tarde. Pueden participar todos, es abierto al público en general, las edades pues no hay limitantes. Inscribirse aquí o llamarme a mi número personal que es 487-129-8439 y listo, solo pues nada más me dicen a que pues que quieren participar, sea canicas, papalote, pues etc. Todavía pueden anotarse, de hecho ese día también estamos pues aceptándolos a todos los que gusten participar, de igual manera ahí en el lugar se estarán vendiendo papalotes para todos los que pues gusten ir a divertirse un rato. De hecho aquí mismo de aquí de nuestro equipo de trabajo será el jurado, bueno es este Daniel Elvira, el director de archivo histórico, el que nos ayudará a pues a calificar y pues nada, para que vayan y se diviertan y ganen. Está abierto a todo el público en general, de Ciudad Fernández, Río Verde, vengan y diviértanse. Están todos invitados a partir de las 6 de la tarde en el campo Alamos, esto es básicamente para rehabilitar la área, para pues que conozcan este sitio, es un campo muy bonito y más que nada también este torneo de juegos tradicionales es para pues ahora sí que alejarnos un poco de la tecnología y pues revivir estos juegos que antes jugaban y divertirnos. Es totalmente gratis, todo este festival de Alamos es totalmente gratis para pues que gusten acercarse.